Una mujer estaba con su marido y, en ese momento, recibió una llamada de su madre. Luego le pidió a su marido que esperara un poco y contestó el teléfono. Le dijo a su madre que estaba con su marido y que la volvería a llamar más tarde. En ese momento se da cuenta que su amiga estaba al lado de su marido, lo que la pone muy feliz y le da un abrazo a la otra mujer. La amiga dijo que ella también extrañaba mucho a la mujer y entonces el hombre le dijo que deberían ir a un restaurante para poder hablar mejor. Al llegar al restaurante, el hombre le preguntó a su amiga sobre el viaje que había realizado. Luego dijo que el viaje que había hecho fue realmente genial y que se divirtió mucho. Luego la mujer dijo que estaba muy feliz de ver que su esposo se llevaba bien con su amiga, ya que no creía que eso pudiera pasar, ya que su amiga no se llevaba bien con su último novio. La otra mujer dijo entonces que le gustaba más el hombre que el último novio de la mujer, y luego dijo que quería cambiar de asiento con la mujer, ya que no se sentía cómoda sentada en ese lugar. Luego, el hombre dijo que podía sentarse a su lado, y luego la otra mujer se sentó al lado del hombre. Entonces la mujer le dijo a su amiga que estaba muy feliz con su marido, ya que era muy guapo y además también era muy buena persona con ella. La amiga dijo que tenía razón y que el hombre era realmente muy guapo. En ese momento, la mujer dijo que necesitaba ir al baño y luego se excusó y se levantó para irse. Cuando se fue, la otra mujer dijo que no podía soportar más la situación, ya que el hombre debía terminar la relación con la mujer para estar con ella, pero el hombre dijo que solo necesitaba esperar un poco más. La otra mujer luego se levanta y dice que quería besar al hombre, pero él se siente incómodo con eso. Dijo que su esposa podría regresar en cualquier momento, pero la otra mujer dijo que parecía estar disfrutando del afecto que ella le estaba brindando antes. Luego dijo que lo estaba disfrutando, pero que no podía besar a la otra mujer, porque alguien podría verlo y decírselo a su esposa. Luego ella dijo que él debería terminar la relación pronto o le contaría a la mujer lo que estaba pasando, y él dijo que ella no haría eso, pero ella dijo que no tenía nada que perder. En ese momento llega la mujer y pregunta que estaba pasando allí. El hombre dijo que solo estaban hablando del momento en que se conocieron. La otra mujer luego dijo que estaban hablando de cuando el hombre conoció a la mujer. Luego, la mujer le preguntó al hombre si recordaba cuando la conoció. Él dice que sí, entonces la mujer comienza a contarle a su amiga que estudiaron en la misma universidad. Ella dijo que terminaron en la misma habitación y que terminaron enamorándose y el hombre terminó dándole ese anillo de promesa a la mujer. En ese momento, la mujer se sobresaltó por algo y le preguntó a su amiga por qué no llevaba sus zapatos. El hombre dijo que la otra mujer tenía problemas en los pies y ella lo confirmó, pero la mujer quedó confundida y le preguntó por qué lo sabía. Dijo que su tía también tenía esos problemas y que terminó acordándose de eso cuando vio los pies de la otra mujer. La mujer no parecía muy contenta con la situación y el hombre le preguntó si estaba bien, pero ella dijo que estaba bien. Tiempo después, el hombre fue a una plaza y le preguntó al otro hombre si podía lustrarle los zapatos. El otro hombre dijo que sí, entonces dijo que lo necesitaba urgentemente. Luego se sentó en el banco de esa plaza, luego el otro hombre le preguntó si quería que le lustrara los dos zapatos al hombre. El hombre dice que sí, que necesitaba que se diera prisa porque llegaba tarde. En ese momento recibe una llamada y luego le dice a su esposa que pronto estaría con ella. Al escuchar eso, el otro hombre dijo que era una persona afortunada, ya que tenía una novia que lo amaba ahí. El hombre dijo que era una persona muy afortunada y que tenía dos mujeres que lo querían mucho. El otro hombre dijo que estaba muy celoso del hombre, por lo que éste le mostró una foto de una de sus novias. Él dijo que ella era realmente muy hermosa y luego le muestra la foto de la mujer al otro hombre, lo que hace que el otro hombre se emocione mucho, diciendo que el hombre realmente tuvo mucha suerte de tener dos mujeres hermosas en su vida. El hombre dijo que no quería hablar más de eso y que el otro debía darse prisa porque llegaba tarde, y luego le dijo al otro que no quería hablar más de eso. El otro hombre dijo que tenía mucha suerte y le dijo que se diera prisa en el trabajo. En ese momento apareció la mujer y le preguntó por qué estaba allí. Luego dijo que tenía malas noticias que contarle a su novia y ella le preguntó de qué estaba hablando. Dijo que lamentablemente estaba muy ocupado y que ella necesitaba ir sola al evento. Luego dijo que nuevamente le estaba poniendo excusas por las que no podía ir con ella, pero el hombre dijo que estaba demasiado ocupado y luego se fue. Cuando se fue, la mujer estaba muy triste, diciendo que no parecía tener tiempo para estar a su lado, pero el otro hombre dijo que no debería estar triste, porque el hombre simplemente era una mala persona que no no sabía valorarla. Hermosa mujer que tenía. La mujer preguntó de qué estaba hablando el otro hombre y luego él dijo que ella era muy hermosa y que necesitaba saber qué iba a hacer el hombre en ese momento. Luego ella dijo que no entendía de qué estaba hablando y le preguntó qué estaba pasando, pero él dijo que no quería interferir en el asunto. Luego dijo que la verdad era que el hombre iba a encontrarse con su amante. La mujer dijo que no creía lo que decía el otro hombre y que debía velar por sus propios intereses. Luego dijo que el hombre acababa de decir que iba a la casa de la amiga de su novia. Luego, la mujer le preguntó si su novio le había dicho a dónde iba, pero se dio cuenta de que iba a la casa de su amiga. La mujer entonces dijo que el otro hombre debía ir con ella a casa de su amiga, ya que él le había contado lo que estaba pasando. Luego dijo que no quería interferir en sus programas y que no iría con ella, pero ella dijo que necesitaba su ayuda, ya que él fue quien le dijo la verdad. Más tarde estaban esperando al hombre, por lo que la mujer dijo que aparecerían pronto. En ese momento, el hombre se acerca a la otra mujer y le dice que la extrañaba mucho. La mujer luego dice que estaba muy triste por lo que estaba pasando allí, lo que deja al hombre sorprendido. Luego se acerca a la mujer y le dice que él no tiene la culpa y que la otra mujer tiene la culpa. Luego dijo que sabía que el hombre era una persona horrible y que debería sentirse avergonzado por lo que estaba haciendo porque no creía que la estuviera engañando con su mejor amiga. Luego, la otra mujer le dijo que estaba siendo ridícula porque se amaban y querían estar juntas. La mujer luego dijo que su amiga era una persona horrible y que no quería volver a verla nunca más en su vida. El hombre se enoja por eso y luego pregunta si otro hombre le había dicho eso a la mujer y le dice que sí, porque el hombre era una mala persona por engañar a su novia. La otra mujer dijo que el hombre no debería hacer nada al respecto, pero el hombre dijo que sabía dónde estaba el otro hombre y que se arrepentiría de haberle hecho eso. Él dijo que el otro hombre no se saldría con la suya y luego la mujer le dijo al hombre que se fuera y nunca regresara. Cuando se va, la mujer le dice a su amiga que había confiado en ella, pero que la otra mujer había traicionado su confianza. La otra mujer dijo que amaba al hombre y quería estar con él. Luego intenta ir y golpear al otro hombre, pero la mujer la detiene. Luego le dijo a su amiga que debería irse e ir tras el hombre, ya que era una traidora. Algún tiempo después, otro hombre se acercó a la mujer y le dijo que llegaba tarde porque tenía muchos clientes ese día. Luego dijo que no tenía coche y que debían caminar. Él le preguntó si eso le importaba, pero ella dijo que no le importaba. Dijo que a pesar de no tener auto todavía tenía su dignidad, pero la mujer dijo que a ella no le importaban las cosas materiales. Luego preguntó si podían ir y se fueron. Más tarde, caminaban juntos y entonces el otro hombre le preguntó a la mujer cómo iba su antigua relación. Luego dijo que después de que su novio traicionara su confianza, nunca volvería a estar a su lado. Luego dijo que cuando una relación terminaba era muy triste y que lamentablemente eso le había pasado a la mujer. Él dijo que podía contar con él para cualquier cosa que necesitara, pero ella dijo que no sabía si eso era cierto porque todos decían lo mismo. Dijo que no podía hablar de eso con otras personas, pero que era muy digno de confianza y que seguramente sería muy diferente a su exnovio. Ella se emociona mucho con eso y luego dice que espera que le esté diciendo la verdad. Dijo que no quería apresurar las cosas con ella y que podían ir en el momento en que ella se sintiera cómoda. Dijo que no les estaba diciendo que empezaran a salir de inmediato y que solo les decía que sería diferente con él. Luego comenzó a decir que no podía confiar en lo que él decía porque él solo decía cosas que ella quería escuchar y que todos los hombres decían lo mismo para poder estar con ella. Luego dijo que no podía decirle eso a todo el mundo porque nadie era exactamente igual y que él estaba diciendo que era una persona diferente a su exnovio. Luego dijo que si ella le diera una oportunidad, podría convertirla en la mujer más feliz del mundo. Dijo que les buscaría algo de comer y luego se fue. En ese momento, aparece el hombre y se acerca a la mujer, diciéndole que la extrañaba mucho. Ella se siente extremadamente incómoda con esa situación y le dice que se mantenga alejado de ella, ya que ya no estaban juntos. Dijo que había cambiado y que se había equivocado al elegir a otra mujer, pues ella era el amor de su vida. En ese momento, aparece el otro hombre y pregunta si habían vuelto a estar juntos. El hombre dijo que sí y luego le dijo al otro que se fuera. Luego le dijo a la mujer que ella había dicho que todas las personas eran iguales y que ahora entendía por qué decía eso, ya que ella también era como los hombres. Cuando él se va, la mujer intenta ir tras él, pero el hombre le pide que se quede. Ella dice que ya no quería estar a su lado, así que corre tras el otro hombre. Ella se acerca al otro hombre, luego él comienza a decirle que entendió porque ella dijo que la gente no cambió, porque ella había vuelto con el otro hombre y que él se sintió muy traicionado por eso. Luego dijo que no estaba con su exnovio y que ya no quería tener nada que ver con él. Luego dijo que después de todo lo sucedido terminó arrepintiéndose de haberse declarado ante ella y haberle dicho que se iría. En ese momento, la mujer le dice al otro hombre que la verdad es que quería intentar tener una relación seria con él. Esto lo hace muy feliz y luego le pregunta si ella realmente estaba diciendo la verdad. Ella dijo que sí, que quería ver si realmente él era diferente a los demás hombres. Él dice que era diferente a los demás y luego la abraza y le dice que no se arrepentirá.